Muy buenas mis amigos y mis hermanos de YouTube. En el día de hoy se está realizando una excelente actividad en la cual se están afiliando todas las personas que no están afiliadas en el Seguro de Salud Senasa. Esto es una iniciativa muy importante por parte del gobierno que yo espero que cada dominicano y dominicana que no esté afiliada a ningún Seguro de Salud pues trate de afiliarse. Porque de verdad que para nadie es un secreto que una enfermedad catastrófica o un accidente fatal puede llevar a la quiebra a cualquier familia pobre si no tiene un Seguro de Salud. Así que mi gente, ya ustedes saben, traten de aprovechar esta oportunidad importante para que se afilien al Seguro Nacional de Salud Senasa. Ya ustedes saben, muchas bendiciones para todos en este día.